¿Estás cansado de que siempre cuando intentas hacer un Bradley Bridge y quedar bien ante tus amigos no te sale? ¿Estás cansado de que cuando intentas pvpear contra otro jugador y dar más de 9 clics por segundo no puedes hacer ni siquiera 7? ¿Estás cansado de que en temporada de invierno cuando hace frío en tu ciudad se te congelan los dedos y no puedes ni siquiera abrir el Minecraft porque sabes, sabes, tú sabes que vas a perder? Pues no te preocupes, el día de hoy tengo un producto bastante innovador que está sorprendiendo a toda la gente, a toda la comunidad del Minecraft, a toda la comunidad del pvp, sobre todo el día de hoy te vengo presentando el marcador, el nuevo producto Autoclick PortaTier 2.0 Desarrollado por la Universidad de México en la ciudad del Nether, fue un producto con nanotecnología con la cual te puedes desarrollar nervios inteligentes Así es, nervios inteligentes, con tecnología alemana, francesa, china, japonés desarrollada en el Nether, así es, no te preocupes, si no entiendes nada de lo que te digo, no te preocupes, simplemente lo tienes que comprar para poder utilizarlo Este producto no solamente está pensado para jugadores de Minecraft, no, este producto lo puede utilizar cualquier persona En dado caso de que tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu abuela, tu abuelo, tu vecina, tu perro quiera utilizar este producto, es libre de utilizarlo, así es ¿Cómo se aplica? Es muy fácil de aplicar y es lo más sorprendente de todo, ya que no lo tienes que instalar como los Autoclicks normales, no, este producto tiene tecnología, como ya lo he dicho De la Universidad de Cuba Alemana, Francesa, China, Japonesa desarrollada en el Nether, así es, con este producto simplemente tienes que ubicar con cual mano utilizas el mouse Si eres diestro, pues será en la mano derecha, si eres zurdo, pues será con la mano de la izquierda, ¿y cómo lo harás? Simplemente tendrás que escribirte Autoclick 2.0 Y si no me entendiste, no hay problema, porque junto con el producto te incluimos un pequeño manual con el cual podrás ver los puntos de instalación en tu mano uno por uno Con una pequeña descripción, así que no te preocupes Y si tú eres un pequeño youtuber que está iniciando en el mundo del Minecraft, en el mundo del PP, para ti tenemos una gran sorpresa, un gran descuento Así es, tenemos un gran descuento del 1%, porque hemos pensado en ti, hemos pensado en los problemas que genera cuando no te sale un Brindley Cuando quieres grabar un video y llevas más de media hora y no puedes grabar ni siquiera una partida Hemos pensado en ti, en los malos comentarios que reciben la mayoría, porque no le sale tener más de 8 clics por segundo Así es, tenemos un descuento del 1% Y lo más sorprendente de todo, es el costo que tendrá Este producto tiene un costo increíble de 7000 dólares Pero no te preocupes, si no tienes los 7000 dólares, tenemos una gran oferta para ti Si eres de los primeros en suscribirse y dar like a este video, tendrás un descuento del 100% Además, con el like tendrás un 2x1, así es Si te suscribes y das like a este video, tendrás un marcador portátil Que me equivoco, un marcador portátil es 2 autoclick portátiles 2.0 Y te llegarán dentro de 8 años, así es, 8 años con el servicio Express Y si no nos crees de que este producto va a lograr que hagas más de 100 clics por segundo, no te preocupes Tenemos 3 testimonios totalmente reales que los pondremos a continuación Para que veas que el producto es totalmente real y verídico Un marcador de Minecraft que antes no podía ganar ninguna partida Yo siempre cuando quería hacer una jugada de algún youtuber y que me gustaba, no me salía Por lo cual decidí comprarme este producto que vi en la tele y que me pareció bastante increíble Que fue el autoclick 2.0 Y me cambió la vida, me la cambió completamente Debido a que ahora quiero hacer un Ridley y me sale siempre Me sale los Monwell, puedo prepear fácilmente Este producto me alivió la vida Con este producto alivió mis males de diarrea Ahora no tengo diarrea Ahora vivo muy feliz porque puedo comer tranquilamente Sin el miedo de que me dé algún tipo de enfermedad en la escuela De verdad, lo recomiendo mucho Cuando vi este producto decidí decirle a mi mamá que si me lo compraba En efectivo, me lo pudo comprar Y cuando me lo compró, dijo que lavara los trastes Eso ya se los lavé, de hecho se los lavé durante una semana Debido a que este producto me ha cambiado la vida Fue muy increíble Yo siempre quería jugar con mis amigos y siempre me hacían a un lado Porque a mi no me salía el Ridley Bridge Cuando hacían PvP conmigo siempre se burlaban de mi Y ahora no, ahora todo ha cambiado Debido a que este, este, este increíble producto es que me emociona demasiado Este producto me cambió la vida Como les había dicho, el autoclip portátil 2.0 Logró que tuviera amigos Logró hacer que, que mis amigos me hicieran caso Los recteaba y les decía L Les decía Easy Porque, porque ellos se burlaban de mi Así que ahora yo tengo una gran ventaja Ante ellos y por lo cual me burlo de ellos Y les digo L, E, Z Y les digo todo eso Eso es mi testimonio, de verdad Lo recomiendo al 100% Yo sé que esto será muy raro porque soy un perro Pero me encantaría que me dieran respeto Así que yo soy Doggy Yo soy un perro que siempre había visto a su dueño jugar Minecraft Siempre había tenido el sueño de jugarlo Pero debido a que no tengo dedos No tengo como utilizar el mouse Pues no, no se había atrevido a poder utilizar la computadora Mientras mi dueño estaba fuera de casa Así que en un día en el cual estaba descansando Y mi dueño estaba viendo la televisión Vi que estaban anunciando este producto Así que decidí llamar Y fue totalmente sorprendente Debido a que cuando me lo puse Es muy fácil de poner Me pude hacer 100 clics por segundo Ahora mismo puedo hacer PVPs Puedo hacer Billy Bridge Y puedo hacer Monguars Sin ningún problema Me salen Monguars de un stack y medio de bloques Cuando quieran un PVP me pueden llamar Mi Skype es Doggy69 El crack del Monguars Y suscriptor de cubo Así que mi testimonio Así que no esperes más Adquiere el tuyo ahora Solo tienes que suscribirte Y dejar tu like Para tener el tuyo dentro de 8 años Evite el exceso Coma frutas y verduras Promoción válida Hasta agotar existencias Idea inspirada en el canal de Leja23 Link en la descripción